World 5, Jango Flow, Real D4 Live es lo que hay baby, jeje, tú sabes lo que hay man, oh Ella es adicta, quiere una sobredosis de ceso y alcohol, ella es adicta, la modelo de revista quiere que la desvista Ella es adicta, quiere una sobredosis de ceso y alcohol, ella es adicta, nadie te lo hace como lo hago yo Ella es adicta, quiere que sin miedo la desvista, el ritmo se transforma y se convierte en traves de lleno Registra, quiere ir sin pita, que me necesita, pues yo hago ese derrida y lo sabe bien Siente bien como la trato, pues cuando la trapo sin miedo en la cama la pillo y la mato Esa dulce es mía, hasta el otro día, bella que era dura pa' que rompa la vía Cuando es que me procese, soy el tan gran turista, súbeme a la vista, mírame de frente y no te resista A tu juego si trata, juego en la lata, por debajo en la bata, si no puedes tratar Pero no no te lamentes, cuando lo intentes todo tan excelente, my, my Tú sabes bien lo que hay, metiéndole duro desde el río y por la cama Ella es adicta, quiere una sobredosis, dice soy alcohol Ella es adicta, la modelo de revista quiere que la desvista Ella es adicta, quiere una sobredosis, dice soy alcohol Ella es adicta, nadie te lo hace como lo hago yo Adicta al sexo, no le hable de amor, a eso no le interesa lo que quiere esa acción Me llama el celular pa' que le llegue a la mansión Mamita tú tranquila que llevo el don periñón A poca lucindo pa' yo quiero sentir tu boca Dejándonos llevar por el tracer en una nota Y es que me envisa su cuerpo y su flow Pero su único defecto es que Ella es adicta, quería una sobredosis de sexo y alcohol Ella es adicta, la modelo de revista quiere que la desvista Ella es adicta, quería una sobredosis de sexo y alcohol Ella es adicta, nadie te lo hace como lo hago yo Ella tiene la mente loca, loca Y cuando a mí me besé desenfoca Ella tiene la mente loca Solo loca, y cuando a mí me besé desenfoca Ella es adicta, quería una sobredosis de sexo y alcohol Ella es adicta, la modelo de revista quiere que la desvista Ella es adicta, quería una sobredosis de sexo y alcohol Ella es adicta, nadie te lo hace como lo hago yo Yo, Tris Jedi, high flow Yo, more fun Tú sabes lo que hay, real, better that I choose one Rialge for life, baby Pa' que sepa, Colombia Tranquilo, parce BK por la empresa Beyond a record Este es W. Estric King. Yo. Estric King.